Este dispositivo que están viendo aquí es el dispositivo intrauterino hormonal o sistema intrauterino. Se trata del método anticonceptivo de larga duración, altamente efectivo y es reversible. Si quieres saber cómo funciona, cómo se coloca, cómo se retira, cuáles son sus beneficios y si tiene efectos secundarios o contraindicaciones, entonces quédate porque este video es para ti. Hola amigos, antes que nada espero que estén teniendo un muy bonito día y para las personas que aún no me conocen, yo soy la doctora Pau Zúñiga y sean bienvenidos a un nuevo video. Si aún no estás suscrito a mi canal y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y que actives el botón de la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Siguiendo con la sección de métodos anticonceptivos y como indica el título de este video, hoy les voy a hablar acerca del dispositivo intrauterino hormonal o sistema intrauterino. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría que respondieras a la pregunta del día. ¿Consideras que has recibido información suficiente y adecuada sobre métodos anticonceptivos y educación sexual en casa? Deja tu respuesta en los comentarios porque los voy a estar leyendo. Y bueno, ¿qué es el dispositivo intrauterino hormonal o sistema intrauterino? Es un método anticonceptivo de larga duración y altamente efectivo, ya que cuenta con una efectividad mayor al 99%. Y es reversible, ya que una vez que se retira, regresa la fertilidad. El dispositivo intrauterino hormonal es un dispositivo de plástico flexible en forma de té que se coloca en el interior del útero y que libera de forma constante pequeñas cantidades de una hormona llamada levonorgestrel durante los 3 o 5 años que dura este método anticonceptivo dependiendo de la cantidad de hormona que contenga. ¿Y cómo funciona? Bueno, este método anticonceptivo actúa de la siguiente manera. Número 1. Aumenta la viscosidad del moco cervical, dificultando así el paso de los espermatozoides. Número 2. Evita el crecimiento del endometrio. Que si recuerdan, en el video donde les expliqué qué es el ciclo menstrual y cuáles son tus días fértiles, que si no lo han visto se los voy a dejar por acá para que vayan a verlo, ahí les expliqué que el endometrio corresponde a la capa interna del útero, la cual crece durante cada ciclo menstrual para crear un colchoncito y el ambiente ideal para que se pueda dar la implantación en el caso de que un óvulo haya sido fecundado y de esta forma se pueda dar un embarazo. Por lo tanto, al evitar el crecimiento del endometrio, se evita que este sea un terreno fértil. Número 3. Inhibe la motilidad de los espermatozoides en el útero y en las trompas de falopio, previniendo así la fecundación. ¿Cómo se coloca? La inserción del dispositivo intrauterino hormonal debe ser realizada en un consultorio médico por un ginecólogo mediante técnica estéril y este es un procedimiento que dura pocos minutos. Generalmente se recomienda colocarlo durante la menstruación, pero puede colocarse en cualquier momento del ciclo menstrual. Para la inserción, la paciente debe colocarse en posición ginecológica y posteriormente el médico introducirá un instrumento llamado espéculo en la vagina para visualizar el cuello uterino. Después el médico limpiará el cuello uterino y la vagina con una solución antiséptica. Con unas pinzas especiales, el médico alineará de forma delicada el canal cervical y la cavidad uterina y posteriormente se medirá la profundidad de la cavidad uterina. Con ayuda de un insertor, se colocará el sistema intrauterino hormonal dentro del útero y finalmente se recortarán los hilos que se encuentran en el extremo inferior del sistema intrauterino. Es importante tener en cuenta que al mes de haber sido colocado el sistema intrauterino, deberás regresar a consulta ginecológica para que tu médico revise que esté bien colocado y que todo esté bien. Y a partir de este momento se recomienda que acudas una vez al año a revisión para corroborar que todo esté bien y de esa manera asegurar su efectividad. Y en dado caso de que existe alguna anomalía, detectarla a tiempo. ¿Y cómo se retira? El sistema intrauterino debe ser retirado por tu médico en el consultorio. La extracción es un procedimiento sencillo y se realiza tirando suavemente de los hilos que se encuentran en el extremo inferior del sistema intrauterino. Y como les comenté al inicio, el efecto anticonceptivo es reversible, ya que una vez que se le retira a la paciente, su fertilidad regresa a la normalidad. Además, puedes solicitarle a tu médico que te lo retire en el momento que tú lo desees. No tienes que esperarte los 3 o 5 años que dura el método anticonceptivo. Por ejemplo, si deseas tener bebés o si por algún motivo no te sientes cómoda con él, te lo pueden retirar. Ahora hablemos de sus beneficios. Número 1. Cuenta con una efectividad mayor al 99%. Número 2. Es un método de larga duración. Como les expliqué al inicio, este puede durar entre 3 y 5 años dependiendo de la marca y de la cantidad de hormonas que contenga. Número 3. Es un método reversible, ya que una vez que se retira, regresa a la fertilidad. Número 4. Una vez colocado, no tendrás que estarte preocupando por él, a diferencia de las pastillas anticonceptivas con las cuales tienes que estar súper al pendiente de que no se te pase tomártela todos los días, que no se te pase la hora, que no se te olvide la inyección, el parche, etc. Número 5. Hace que las menstruaciones sean más cortas, menos intensas y por consiguiente menos dolorosas. Número 6. Además de ser indicado como un método anticonceptivo, también puede indicarse en mujeres que presenten sangrado menstrual abundante, cólicos menstruales intensos o dismenorrea, crecimiento normal del revestimiento del útero o hiperplasia endometrial, entre otros. Pero ese es tema de otro video. Si te gustaría que lo habláramos más a fondo, dale like a este video y si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Ahora hablemos de las contraindicaciones. A pesar de los múltiples beneficios y de ser un muy buen método anticonceptivo, el sistema intrauterino no es para todas las mujeres y existen casos en los que no se recomienda su uso. Por ejemplo, si la paciente presenta enfermedad pélvica inflamatoria, si tiene cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de cuello uterino o anomalías uterinas que interfieran con su coloración, entre otros. Por ello es sumamente importante acudir a una consulta ginecológica para realizar una valoración completa, realizar una historia clínica y checar tus antecedentes. Y de esta forma determinar si este es un buen método anticonceptivo para ti o valorar otras opciones. Desventajas. Como desventaja podemos mencionar que no protege contra las infecciones de transmisión sexual, por lo cual es muy importante utilizar preservativo. Ahora hablemos de los efectos secundarios. Al igual que otros métodos anticonceptivos, este también puede producir algunos efectos secundarios. Uno de los más frecuentes es que durante los primeros meses de uso se puede presentar ligeros manchados intermenstruales leves pero prolongados, que suelen desaparecer conforme pasa el tiempo. Por otro lado, en algunas pacientes incluso puede desaparecer la menstruación. Otros efectos secundarios incluyen dolor de cabeza, acné, dolor o sensibilidad en los senos, cambios de humor y cólicos menstruales. Y existen otros que son menos frecuentes pero que pueden suceder. Y de esos les hablaré en mi próximo video que se estrena la siguiente semana, en el cual les haré una historieta platicándoles mi experiencia con el sistema intrauterino hormonal y por qué decidí quitarmelo. Por eso siempre les digo que cada cuerpo es diferente y reacciona de forma diferente a cada medicamento. Y en este caso, las mujeres podemos reaccionar de forma diferente a cada método anticonceptivo. Y lo que para una puede funcionar muy bien, para otras pacientes puede que no sea la mejor alternativa. Así que si quieren saber más acerca de mi experiencia, no se pierdan el video de la siguiente semana. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les quedó alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios porque los voy a estar leyendo y contestando. Y por último, me gustaría pedirles de su apoyo para decidir cuál va a ser el próximo método anticonceptivo del que vamos a hablar para hacerles un videíto. Así que ahí les van las tres opciones. Número uno, qué son las pastillas anticonceptivas, cómo se toman, cómo funcionan, todo lo que tienen que saber. Número dos, qué es el implante subdérmico. Y número tres, cómo funciona el parche anticonceptivo. Así que déjenme en los comentarios cuál de estas opciones les gusta más para que ese sea el próximo video de esta sección. Y bueno chicos, esto es todo por mi parte. De este lado les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, para estar más en contacto ustedes y yo. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace de nuestro grupo secreto de Telegram para que también se unan. Y sin más, por el momento me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Si llegaste hasta acá y este tipo de videos te gustan, de este lado te dejaré un video recomendado en el cual te explico qué es el condón femenino y cómo se utiliza. También te dejaré otro videíto de preguntas que no atreves a hacerle a tu ginecóloga. Y por acá un videíto que te va a interesar mucho, así que corre a verlos.